Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal Para los que ya me conozcáis, bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no Yo soy Beth, encantada de veros por aquí Quedaros, please Y seguir a esta pequeña familia, claro que sí Merci por haber llegado a este vídeo Hoy os voy a enseñar un vídeo de últimas compras Hace un montón que no subo un últimas compras Con lo que nos gusta en este canal, comprar Este verano no he comprado mucho, la verdad Ha sido como un verano un poco extraño en ese sentido Bueno, en muchos, pero en ese también No he comprado muchísimas cosas Y bueno, se me han acumulado un poquito Todo lo de verano junto con lo de ahora Un poco más de temporada Así que os voy a hacer un haul de últimas compras Con final de verano y principio de otoño Porque es que no es en vuestras ciudades Pero aquí hace literalmente dos días que hace frío O sea, dos días Hasta hace dos días íbamos muriéndonos de calor Así que no sé exactamente qué es lo que está pasando Pero eso es lo que tenemos Lo que pasa, supongo que también en vuestras ciudades Es que ya no existe el otoño Ya pasamos de verano a invierno, de invierno a verano Y así, la primavera y el otoño son como invisibles Así que nada, os voy a empezar a enseñar Todo lo que he comprado Como son bastantes cosas Porque como os digo, se me ha acumulado Voy a hacerlo un poco como medio rapidito Para que no se nos haga un poco bola el vídeo Y dure 40 minutos Voy a empezar por las cosas como un poco más de verano Porque seguramente costarán más de encontrar en tienda O algunas ya quizás ni estén Porque hay algo que es de rebajas incluso Pero ya que estoy en el vídeo Os lo enseño aunque sea rapidito Y luego ya os enseño cosas más de temporada Para que podáis pues ir a la tienda corriendo En el caso de que os guste algo En Zara compré varias cosas Esto lo compré estando de rebajas No sé si van a estar todavía Pero os los enseño porque son muy monos Y son estos pantalones de aquí Acampanaditos Súper monos con este estampado Yo me los he puesto en verano Pero tampoco mucho Porque aquí hace muchísima humedad Y con pantalón largo como que te mueres Sabéis Ahora por ejemplo Con un top blanco Y una americana Encima negra tipo oversize Y unas converse Pues como que me gusta también Para llevarlo ahora Y realmente creo que me lo voy a poner más Ahora en otoño Que en lo que ha sido el veranito Porque ya os digo que En ese sentido se quedaban un poco calurosos Para lo que era el verano aquí El mismo día compré estos otros pantalones Que sí que me los he puesto más Porque es un tejido como más ligerito Y tal Son esos pantalones naranjas De patita anchita Son muy monos La única pega que le encuentro O el color me flipa Es que me gustaría que fueran un poco más largos Yo mido un metro ochenta Como creo que os he dicho ya en varias ocasiones Entonces claro Me pasa que las cosas se me quedan cortas muy pronto Y a veces Depende de como sea el tejido O sea que se encogen un poco Y ya la hemos pifiado ¿Sabéis? Y con este pantalón ha pasado esto Se han encogido un pelín Y el largo ha dejado de ser el largo Que yo querría Con lo que me molesta un poco Porque realmente tampoco tienen bajo para sacar O sea el bajo es de un centímetro Con lo que realmente no puedo tirar Y me los he puesto poco este verano Porque me los veía como cortos ¿Sabéis? Pero ese corto que ni es tobillero O sea sino que es corto ¿Sabéis? No sé No me ha terminado de encajar eso Pero bueno Ahora sí son súper bonitos Me hubiera gustado lo que os digo Que fueran largos hasta el suelo Incluso un poco arrastraditos Esa hubiese sido mi idea Pero no ha podido ser Así que nada Estos son los que tenemos Son de rebajas los dos Con lo que no sé si los vais a encontrar ya en tienda A no ser que encontréis picos de rebajas Que a veces sabéis que andan por ahí sueltos Y se encuentran Pero bueno Son ambos la verdad que muy chulos Y también súper llevables Para este tiempo de entretiempo Otra de las cosas que me compré También de Zara Y que me he puesto un montón este verano Es este tipo vestido Barra caftán de lino Que se... Bueno yo creo que lo tenía un montón de gente Porque era como súper viral El color es precioso De hecho es uno de mis colores favoritos Este azul maravilloso Tipo clean Que me encanta Me lo he puesto con todo tipo de zapatos Ya sean converse Como sandalias Como de verdad Todo tipo de cosas Y me lo he puesto también en alguna ocasión Con algún pañuelo en la cabeza Atado aquí detrás Que daba muy guay Le daba muchísimo rollo Y el color Es que de verdad O sea Es una maravilla Precioso Ya está haciendo fresquete Para llevarlo Ya os digo Desde hace dos días Ya no lo veo llevándolo Y además Esa temporada O sea De temporada de ahora Yo creo que todavía lo encontraréis Pero lo pusieron en special prices Entonces no sé Si quedarán Porque realmente lo Creo que valía 40 euros Y lo bajaron a 23 o 24 me parece Si no me equivoco Sabéis que de este azul Me compré también El que es muy parecido Pero con cuello mau En rosa Que también estaba en verde El verde No lo conseguí comprar Porque en su momento Me despisté Y estaba agotadísimo En todas partes Y me dio mucha rabia Porque el rosa Me lo he puesto Esa de la saciedad Porque me parece Precioso puesto Y me parece Que es una prenda De verano Pero que te viste Y te arregla Estos vestidos Me han salvado la vida En ese sentido Sabéis Me he visto arreglada Y fresquita al mismo tiempo Y el verde se me escapó Y me dio una rabia De verdad Si lo encuentro por bien Y te lo voy a comprar Porque es que Me encantaba Terminando con las cosas Más, más, más veraniegas Por decirlo así Fui a Primer Yo no he comprado Nunca nada O sea, de ropa No he comprado ropa en Primer ¿Vale? Es la primera vez Que compraba algo de ropa Pero, o sea No os puedo decir Lo que me he puesto Estas piezas O sea, de verdad Me he tenido que aburrir De ponérmelas ¿Eh? Me compré estas tres camisas La azul La amarilla Y la rosa Son de algodón Y de lino Y me las compré En la talla más grande O casi más grande Son una 44 No, creo que había Estar la 48 Pero bueno Una talla bastante grande Para que fueran Súper oversize ¿Vale? Y me las ponía Ya fuera abiertas Con un top Y el legging Tipo ciclista O medio cirradita Con el legging ciclista Y la verdad Que esto Con las Birkenso Converse O cualquier sandalia Me ha salvado El verano Os lo digo de verdad Porque me parecía Que quedaban súper monas También es verdad Que con la época Que está haciendo ahora Te la pones con un pitillo Así un poco por fuera Y unas Birkenso Tipo Boston o así Y te queda un lookazo Súper chulo Y que todavía Lo puedes llevar Las he llevado muchísimo Las recomiendo un montón De verdad Para todos aquellos Que usáis este tipo de cosas Para el verano Lo que me faltó Fue que tuvieran El pantalón a conjunto Porque de verdad Si los hubieran tenido Me hubiera marcado Unos conjuntazos Pero eso lo tenían Las camisas Lástima porque Lo primero que pensé Es Dime que tienen también El pantalón De conjunto de lino O sea Es que maravilla Pues no No lo tenían Tengo dos cosas más De Primark Que os voy a enseñar ya Así ya Las enseño Y punto Una es un sujetador Sabéis que yo Aprovecho siempre Cuando voy a Primark Para ver Que tienen de sujetadores Porque me funcionan Muy bien Ahora Tengo que decir también Funcionan muy bien Una temporada O sea Se rompe la anilla O se abre el aro Eso sí que es verdad Que el aro lo puedes coser Para que no se vuelva a salir Pero Se me ha roto Una anillita Se da muy rápido La tira Etcétera Pero es que Este Que os voy a enseñar Es este de aquí Lo voy a enseñar así Para que veáis un poquito más Cómo es de bonito En este color violeta Súper mono La verdad No tenía ninguno En este color Yo soy muy básica Para esto Blanco y negro Blanco y negro La verdad Porque al final Es lo que más utilizas ¿Sabéis? Pero este color Para ir en blanco O ir en colores claros También te funciona perfectamente Estaba de oferta Y creo que estaba A tres euros Si no me equivoco Ya os digo Que si queréis sujetadores Duraderos Estos no son Pero claro Por lo que te cuestan Te vale la pena Comprártelos cada temporada nuevos ¿Me entendéis? O sea Realmente para mí Que he sido Una de esas personas De comprar sujetadores En el corte inglés Y gastarte 50, 60, 70 y 80 euros En un sujetador Me vale la pena Muchísimo más Ir a Primark Comprarme 10 Por nada y menos Hasta que duren Y cuando se estropean Pues vas a por más Y punto Para terminar con Primark Y sus ofertas Que es que soy fan Me compré estos zapatos Aquí los veis Estos zapatitos Que todavía no he estrenado Porque Bueno No he tenido la oportunidad La verdad Pero son monísimos Y por aquí llevan Pues el vinilo En el color turqueso También este azul Y me costaron 6 euros Así que por 6 euros Es verdad que yo no uso Mucho tacón Pero no es un tacón muy alto O sea Está bastante correcto Tengo muy pocas sandales de tacón Y por 6 euros En algún momento Me van a hacer el apaño Con un tejano Y una americana Me parecen muy monos Incluso para ahora Para salir a tomar algo Lo que sea Así que yo creo Que puede ser que ahora Les dé el estreno Y los vaya a estrenar Aparte son muy cómodos Y otra cosa Que quiero comentar Sobre los zapatos de Primark Es que tallan Grandecitos O sea Yo soy un 41 Y normalmente Me van bien Pero por ejemplo Hay zapatos de Zara Que el 41 Me va muy estrecho Y tengo que cogerme el 42 ¿Sabéis? Pues en Primark Eso no me pasa O sea Es que incluso el 40 Me va bien Y eso es rarísimo Porque yo soy 41-41 ¿Sabéis? O sea No tengo un 40 Tengo un 41 Y nada Y bueno Pues que es importante Para la gente Que tenga el pie grande Y largo Para que me entendáis Que sepáis que en Primark Pues hay opciones Vale Pues hemos terminado un poco Con la época más veraniega Por decirlo así Más veranil Y de cosas Bueno Que ya quizás ahora Están un poco desfasadas Y vamos a empezar Con la parte más otoñal Y vamos a empezar Con la reina de la corona Porque a mí me tiene El corazón robado Y yo no puedo parar De ponerme esto De verdad No puedo parar O sea Estaba deseando Comprarlo Agotado Everywhere En todos sitios Con lo caro que es ¿Me entendéis? Y Y nada Bueno Las encontré al final Además con una oferta Que me suelieron Más baratas De lo normal Con lo que es súper Son las Birkenstock El modelo Boston No puedo ser Más fan La verdad Me las he puesto ya Sin parar También creo que son Más bonitas Cuando sean usaditas Porque el primer día Y el segundo Eran un poco como de Intocables Son súper trendy Buenas de temporada O sea Están súper de moda Estas en concreto Son las Birkenstock Pero tenéis un montón De jupes En Zara En todos los sitios La verdad O sea Las he visto en todos los sitios Clonadas A precios mucho más económicos Voy a seguir por Zara Y voy a seguir por ropa Y dejaremos dos complementos Para lo último Así vamos un poco Como en bloque Me compré este vestido Maravilloso de Zara El caftán este Con manga Murciélago Que cae Bueno Es 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 O sea No tengo palabras Para este vestido La verdad Me lo puse Para un cumpleaños De mi tío De los 50 años Un beso Jordi si estás viendo Que seguro que sí Porque mi tío lo mira todo O sea Se mira todos mis vídeos Me lo puse para su cumpleaños Y la verdad que fue Un acierto De hecho Varias personas Me hablaron sobre el vestido Que les gustaba mucho y tal Y de hecho Tengo una boda en noviembre Que estoy dudosa De ponerme este vestido O sea Me gustaría algo Quizás un poco más cañero Pero Si no me acaba de cuajar la idea Voy a ir a por este Porque la verdad que Es un pedazo de vestido O sea Es muy bonito Es la talla ML Es de Zara Y creo que todavía Lo vais a poder encontrar Porque es de temporada O sea Yo creo que Se ha vendido muchísimo Puede que esté agotado Pero es de temporada de ahora Así que Os lo recomiendo Porque de verdad Para cualquier evento Noche de cena Con amigas Con tu pareja Incluso una boda Lo complementas fuerte Y de verdad O sea Tiene una base Muy buena Os lo recomiendo muchísimo Luego también en Zara Fui a un Zara Creo que en Barcelona El de Tarraza Me parece Y encontré En las rebajas Pero unas rebajas Que no O sea Esto hace dos semanas Hace muy poquito Quiero decirte Que era como un burro Que había con descuentos En plan como de últimas piezas O así Y encontré Esta americana Que en su momento Me la compré Y la devolví Porque no me acabo de terminar Y la encontré Creo que por 12 euros Cuando valía 60 creo Así que nada Me la cogí Me encanta Me encanta Esto se lo puedes quitar Se lo puedes atar a la cintura Llevarlo así O quitarlo Sin más Tiene que ir atrás del botoncito Para poder quitarlo O ponerlo como Mejor te vaya Lo último de Zara No Lo penúltimo de Zara Perdón Fue este vestido Ultra agotado En todos sitios La verdad Que bueno Pues no sé Que ha pasado Que ha pasado Con este vestido Pues este vestido Tiene el cuello asimétrico Como podéis ver aquí Es súper bonito Todavía no lo he estrenado Tiene la manga un poquito ancha Y aquí unos botoncitos Es muy bonito Pero es corto No os podéis hacer una idea De lo corto que es Yo no tengo nada tan corto En mi armario Como esto A día de hoy Entonces Lo tengo con la etiqueta Porque no sé muy bien Qué voy a hacer Me lo quiero probar Un poco mejor Un poco más Incluso a lo mejor Con medias Pero es que en realidad Creo que es muy bonito Sin nada más ¿Sabéis? Tal cual No lo sé Me tiene muy dudosa Porque me gusta un montón Pero es muy corto Así que bueno No sé qué haré con él Pero es muy bonito La verdad que me gusta un montón Por último de Zara Y terminamos con Inditex Me compré este bolso Que de verdad Me encanta Te hace pensar un poco En el de Celine Con los moscatones Aquí para abrir Súper chulo La verdad Es muy bonito Hay otro parecido De la colección También en negro Que también me gusta muchísimo Un poco más grande Que este Que quizás también me lo coja Más adelante Porque estos bolsos Yo los utilizo Todo el año Y para todo Y esto es pequeño Pero te caben cosas ¿Sabéis? O sea no es aquello pequeño Que no te cabe nada No Aquí realmente Puedes meter información Eso es algo bueno Nada Os lo recomiendo Porque de verdad Me gusta muchísimo Aparte cuando lo ves Parece bueno ¿Verdad? O sea es que como que no parece De Zara Vale y de hecho Que terminamos con Inditex Pero es mentira No terminamos con Inditex Pasamos de Zara A Pull&Bear Yo creo que si me seguís Sabéis lo que me he comprado Yo en Pull&Bear Me compro las gafas de sol O sea Me encantan las gafas de sol De Pull&Bear Me he comprado dos Una es esta Que What? O sea Me encantan ¿Vale? Me encantan Están iguales Pero con el cristal En verde En vez de naranja Y estas otras Imitan las de Valenciaga Versace Todas las que han salido De este estilo Con toda la patilla Con detalle dorado Y demás Me parecen muy chulas Pero soy muy fan De las gafas con cristales Que se ven los ojos Porque Porque ves mejor O sea Estas negras Me recuerdan mucho A las Prada que tengo Que me habréis visto Porque son nuevas este año Que hacen un poco de cat ace Son tan negras Que tiene que hacer realmente Muchísimo sol Para que veas Porque si no De verdad O sea Es de noche Todo el día Para ti Y me he acostumbrado A este tipo de cristalito De espejo Me gusta muchísimo más Veo muchísimo mejor No sé Estoy muchísimo más cómoda Con gafas Que no sean tan Sumamente oscuras Terminando con gafas Fui a Primark Y os acordáis de estas Que ya os las había enseñado Pues me las volví a comprar Porque estaban A un euro O sea Literal Las mías me costaron En ese momento Tres euros Estaban destrozaditas ya Y las vi por un euro Y me las volví a comprar Porque han sido Las gafas del verano Me las he puesto Hasta la saciedad Me encantan O sea Son súper chulas Perdonad porque tengo Todos los cristales Súper sucios Pero de verdad O sea Me encantan Fui a Parfois Escuchadme Parfois ¿Qué ha pasado? O sea Me encanta el diseño de Parfois Tienen cosas chulísimas O sea Fui al otro día Me enamoré de un montón de bolsos Y de un montón de complementos Que no me había pasado nunca en la vida O sea La verdad Creo que El director creativo de Parfois Si está espabilando mucho O sea Me gusta Y bueno Me compré Bueno Estas me las regaló mi madre En realidad Os las voy a enseñar Todavía no las he estrenado Pero quiero hacerlo en breve Porque De hecho Marcos me dijo el otro día ¿Cuándo te vas a poner los pendientes? Pero es verdad No sé No me las he puesto Son monísimos Que hacen una cascada de estrellitas Monísima Estoy pensando Y creo que quizás Los enseñé En el viaje a Cádiz Porque ya hace tiempo Que las tengo Y no me las he puesto Y ahora he dicho Ostras Enseñándolas Me ha dado como un déjà vu De cosas que os había enseñado antes Quizás sí, ¿no? Da igual El tema es que no me las he puesto todavía Pero me encantan Son súper bonitas O sea Que a ver si encuentro el momento De ponérmelas En verdad Ahora mismo sería el momento No sé Y luego en Parfois Me compré Este bolsito Súper cute Con la asa Así O así De este color Que me fascina O sea No puedo con la vida De este color Me encanta Y por aquí Tiene Dos departamentos Cerraditos Y luego este del medio Que queda como abierto Para que Veáis Ay, por cierto Aquí tengo una cosa Que también me compré Que no os había enseñado En el Mercadona El Lifter Gloss De Maybelline Este que tiene todo el mundo En el tono 02 Ice Y me gusta mucho La verdad Da un poco de picantito Y agranda un poco el labio Y es súper cómodo Para los glosses O sea Sin nada más Que un poco de brillantina Me gusta Lo tenía en el box No me había acordado Que de que había comprado esto Y bueno Y el box este De Parfois azul Me encantó Pero ya os digo Que tenían un montón de cosas Que me encantaban Así que realmente Ir a la tienda a cotillear Porque tienen cosas Súper, súper, súper guays Ya casi terminamos En H&M Voy a girar esto Porque está del revés Me compré dos cosas Uno es este top Que estoy girando Ah, que bien huele Huele a suavizante un montón Este top de aquí Que tengo uno parecido De mango Pero en negro Si os acordáis Tiene todo de botoncitos Así como un poco abiertito Y luego los botoncitos Llegan O sea El agujero del botón Recorre toda la parte Del cuello Y del escote Con un escote Bastante pronunciado Y con esto así abiertito Aquí que queda muy mono La verdad Me gusta un montón Lo compré En un burro que había De rebajas En plan tirado de precio Creo que me costó 6 euros Por último de H&M Compré Esto que me habéis puesto Esta camisa maravillosa Que no puedo De verdad O sea Este conjunto Digo conjunto Porque venían los pantalones A conjunto Que no llevo puestos Ahora mismo Porque lo que llevo debajo Es el pantalón de pijama ¿Vale? Pero no se lo digáis a nadie Es un secreto Que os comento aquí En plan Entre vosotros y yo Y ya está Este es el conjunto real Bueno me parece Una santa maravilla ¿Vale? O sea Me encanta No sé como he vivido Antes en este conjunto Aparte este color O sea ¿Qué significa este color? Maravilloso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La camisa Bueno ya la veis Súper oversize También es súper oversize Desde que lo he comprado Hasta ahora Ya lo he amortizado Os lo puedo asegurar Y luego Penúltima cosa ¿Os acordáis de esto Que siempre os enseño Cuando me maquillo Que son las drops of sun De Body Shop? Pues me queda un poco De producto Pero esto ya no lo puedo coger Porque O sea Literalmente Esto Ya no llega O sea No me deja No puedo Lo tengo que tirar ¿Vale? No lo he tirado Para enseñaros El bote que usaba Y el nuevo Que es este ¿Veis la diferencia? Pues estos Lo recomendó María Orbai En su momento Y yo me hice fan Absoluta de este producto Al principio Me daba un poco de miedo Porque es un tinte bronceador Cuando lo probé O sea No puedo vivir sin él ¿Vale? Me encanta Y al poco tiempo De haberlo probado Lo cambiaron Cambiaron la fórmula A una fórmula vegana Que es esta de aquí Y cambiaron también El packaging y todo Entonces María Orbai Dijo que lo había probado Y que no le gustaba este Que tenía un tono Diferente al otro Yo entonces no lo compré Pero el otro día Que ya se me acabó del todo Pasé por un Nowlet De The Body Shop Y lo compré a mitad de precio Y dije yo lo quiero probar Yo lo quiero probar Porque a mí esto Me ha salvado la vida Durante un año y medio Y me gustaría saber Si realmente Yo le veo la diferencia O no a esto Sin ser yo maquilladora Ni nada Te quiero decir Sin el ar tan fino ¿Sabéis? Entonces lo probé Y yo qué queréis que os diga A mí me encanta O sea La verdad Menos mal que me lo compré Nada O sea No sé si es un poco más Naranja de lo normal O sea Lo llevo puesto ahora Este bronceado que veis Como natural Es de esto Es una maravilla No sé si este tiene un tono Más marroncito Y este un poco más naranjita Quizás sí Pero a mí En mi piel al menos No lo veo mal Con lo que Estoy usando este Y estoy contenta La verdad Que lo voy a seguir usando Hasta que lo retiren de la vida Porque De verdad O sea Es el producto Creo que más me gusta De maquillaje De los que tengo en mi necesidad Por último La otra joya De la corona De este haul Es algo heavy Esto es algo heavy Vale Lo tengo aquí encima De mi faldita Y es que me pone hasta como nerviosa Enseñarlo y todo Pero bueno Os voy Ay Que creo que se ha visto Os voy a enseñar solo una cosa Y ya sabréis lo que es Pues sí Es Dyson Es el secador No es el iRod Que es el Como el que te riza y todo No Es el secador Que es este de aquí Esto es una maravilla La pregunta Imagino que habrá muchos preguntas Sobre este tema Para mí vale la pena Al cien por cien Mi pelo No es el mismo Desde que yo utilizo este producto Creo que cualquier persona Que utiliza un producto Dyson Para el pelo Te va a decir lo mismo Realmente Es una pasada Pero vale dinero Sí Vale dinero Vale la pena gastárselo Depende ¿De qué depende? Pues depende de la situación personal De cada uno ¿Me entendéis? Para mí Vale la pena Ahorrar Y darte ese capricho Sí Totalmente Cien por cien Sí ¿Por qué? Porque mi pelo es otro Ya os lo digo De verdad Es otro Cómo lo cuida Y cómo lo mantiene Es increíble Quería probar este Antes del airrop Porque creo que Al final el secador Es como basic Sabéis En cualquier casa Estoy encantada La verdad Me gusta muchísimo Funciona muy bien Y tiene una Bueno Muy bien Los accesorios Se cogen por imán Como habéis visto Y tiene Todo tipo de accesorios Este es nuevo Que es para quitar el Freeze del pelo Funciona súper bien Este me encanta Y en realidad Este y este son los que más uso Porque para mi pelo Es lo que mejor me va Este va muy guay Para pelos rizados Como para peinarlos Y tal Todos encajan de la misma manera Luego está este Para un secado Menos potente Menos agresivo Como una plataformita Que se une aquí Y luego está el difusor Pero yo el difusor No uso Porque No me rizo nunca el pelo Y eso es lo que lleva Este secador Lleva todos estos complementos Con su cajita también Y el secador incluido Para mi ha sido Una gran compra La verdad Un descubrimiento total Estoy encantada No sé No pensaba que un secador Pudiera hacer tantísima diferencia En un pelo Que por otra parte lo pienso Y es obvio Que puede hacer diferencia A un buen secador Pero no pensaba quizás Que la haría tanto Aunque Tengo que decir Que solo hace falta Que busques reseñas en Youtube Para que te salgan Súper opiniones De Dyson En cuanto a Secado de pelo Y moldeado de pelo O sea No hay opiniones mejores De ningún otro producto Como de esta gama Así que bueno Si estás pensando Si vale la pena O no Te digo ya que Sí O sea Vale la pena Al 100% Y eso ha sido todo Por el vídeo de hoy La verdad que Jolir Echaba muchísimo de menos Grabar y estar con vosotros Enseñaros cosas Así que estoy contenta Espero que podáis encontrar Cositas de las que os he enseñado En tienda Espero que estéis bien Que os estéis cuidando Os mando un súper 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 abrazo Y un beso Inmenso Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau